¡Ya se ha puesto a marcha la camioneta largadora para dar paso a esta quinta carrera de la Prueba de Hacienda! ¡Premio Aldean Quintenblor! ¡Lando no es de la partida! ¡Únicamente! ¡Van a alargar! ¡Largaron! ¡Largaron rápidamente por el centro de la pista! ¡Largaron! ¡Largaron la primera hacia la canción el competidor! ¡Chuper, Chopper completamente! ¡Largaron la primera cada canción! ¡Largaron la segunda le viene yendo a Arquel! ¡Largaron la tauda por la de la Real 4P ¡Largaron la segunda le viene yendo! ¡Largaron la tossa! ¡Largaron la contestada le viene yendo! ¡Largaron la tennis football! ¡Largaron la certification le viene yendo... el competidor el competidor el competidor los competidores están en el cañón en la segunda la agresión drove el guarded sin el competidor el competidor en la red y por en la frente, el palo de los 1.600 kilómetros, imponente la dirección de N184, en la segunda la dirección de N184, en la tercera, el palo de la mano más por fuera, N184, en la dirección de N184, y tres pies arriba, el cierre de marcha, todos los días y los dos petidores, se acaban de arrancar en este momento, imponente la dirección de N184, en la de la dirección de N184, en la tercera, el Cameles, el Noruega, Cristina de N184, en la esa dirección de N184, en la tercera, el calurador de las 10 veces a la 304, en la ¡Suscríbete al canal!